¿Cuál es la razón de que con solo tu risa se acelere mi corazón? De que mis miedos se alejen cuando tú te acercas Para besarnos los dos ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh yeah Es que si tú me despiertas el día empieza mejor Nunca había imaginado tanta conexión Ni que pasaría tantas noches en tensión Solo mirando tu cara Sentir que el mundo se para Y pensar en un futuro juntos tú y yo Pasear bajo la luna llena Vivir cada instante contigo Sabiendo que eres mi reina Y me da igual lo que digan otros y lo nuestro es real Y si hay confianza lo demás que mata Yo solo quiero que me enseñes cuál es la razón De que con solo tu risa se acelere mi corazón De que mis miedos se alejen cuando tú te acercas Para besarnos los dos ¿Cuál es la razón de que se haga cada día más fuerte contigo el amor? Oh yeah Y es que si tú me despiertas el día empieza mejor Y ya no tendré que buscar más contigo Porque mi persona completa Si tú eres feliz yo te sigo Yo no sé lo que me da No entiendo nuestro amor Y buscaré y buscaré para que estemos juntos Yo sé que no te fallarás Pues sabe aún más grande nuestra unión Y mi corazón lo invade ¡Oh! 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 ¡Oh!